Proeza, venga, hijo mío, siéntate que no va a pasar Y queda poca batería, o sea, quédate prisa ¿Lo estás grabando? Guau, sí Y ahora coge velocidad, ya ves tú qué velocidad ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Allá voy, petarda! ¡Adiós! Levanta la pata como un perro y te pones a mear Vamos a verlo, Carlos, tío